Buenas tardes, queridos compañeros de la mesa del Comité de Cultura. Muchísimas gracias no solo por vuestra asistencia, querido vicepresidente, sino también por la labor tan inmensa que estáis desarrollando. El Comité de Cultura tiene ya una presencia no solamente en el círculo sino en la ciudad y es muy importante, es muy importante también para esta institución y para Córdoba. Y nos sentimos realmente orgullosos todos de estar en esta aventura maravillosa que es toda la programación cultural del círculo y más en este año, que por una serie de efemérides creemos que tiene una considerable importancia. También tenemos no solamente una importante actividad cultural, poética, que ya desarrollará mi amigo Manolo Gaete, sino, cómo no, pues tenemos el aniversario de la muerte del inca Garcilaso de la Vega. Desgraciadamente, alguna vez se ha olvidado en esta Córdoba y, por supuesto, el cuarto centenario de la muerte del mejor, del inolvidable, del inmortal, del que si queremos renovarnos todos los años, por lo menos tenemos o sería muy aconsejable que leyáramos el Quijote, no digo una vez al año. Es lo que yo hago, sino de vez en cuando. Buenas tardes también a todos. Muchísimas gracias por su asistencia. Yo abundo en lo que dice Federico, el presidente, y quiero también asimismo agradecer a esta Comisión de Cultura, unas personalidades ya más que acreditadas, ilustrísimas, muy técnicas, cada uno en su especialidad. Y entonces, pues muchísimas gracias, Rafael, Elvira, Manolo, Paete y Ana María. Muchísimas gracias. La Junta Directiva, pues, se apoya en estas personalidades para ir organizando todos estos actos que no son pocos y hay que estar muy, muy encima y estar muy atentos y hacerlo en condiciones con estas personas, como digo, pues tan especializadas. En el tema musical, que yo os voy ahora a relacionar, comenzamos el 30 de este mismo mes, 30 de marzo, con la choral Nightingale Bunkford School de Nueva York. El 1 de abril, hacemos una selección de zarzuelas que serán a cargo de la Asociación Lírica Cordobesa que dirige nuestro cordobés tenor amigo Fernando Carmona, que ya se llevó a cabo el año pasado, quizás fue en octubre, una gala lírica preciosa. El 7 de abril tenemos otro concierto que lo protagoniza nuestra queridísima amiga, un concierto de marimba, que lo hace Cristina Llorens. El 17 de junio tenemos un concierto temático, este va a ser muy interesante, que han montado, le llaman, o sea, un concierto temático sobre boleros, le llaman Esencia del Bolero, a cargo del tenor Mario Mauriño, también de Córdoba, que va a estar acompañado al piano por Alberto de Paz, ya conocéis a Alberto de Paz. El 23 de junio tenemos otro concierto de la Coral de California, Santa Clara. El 30 de junio también tenemos otra de Ontario, la Coral Havergal College Choir de Ontario, que es de Canadá. El 21 de octubre tenemos un concierto de piano de Maya Turujols, también, ya el año pasado hizo un concierto precioso Maya aquí. El 18 de noviembre retomamos nuevamente La Zarzuela, tema lírico La Zarzuela, con La Reina Mora, que también va a estar a cargo de la asociación lírica que dirige Fernando Carmona. Bueno, luego tenemos un concierto a cargo del dúo Hapervoix, formado por la soprano Orcia Millán Barranco, acompañado por Alfonso Márquez, que es un concierto que va a ser muy original, muy atractivo, porque es una soprano que la acompaña un arpista con arpa, pero no se ha determinado la fecha, va a ser en octubre, octubre, octubre o noviembre. Estamos en conversaciones con el presidente, no se ha fijado la fecha, con el presidente del Coro de Ópera de Córdoba, Coro de Ópera Cajasur, porque también vamos a tener, queremos tocar que haya de ópera también, y va a ser un concierto que estamos organizándolo, pero tampoco hemos fijado la fecha, ¿no? Y por supuesto con la Orquesta de Córdoba, por mi parte, en cuanto a música, pues yo creo que vamos bien este año. Muchas gracias. Y pongo énfasis en el concurso de pintura rápida FAPRESTO, que es original, que tuvo éxito y que tendrá este año un éxito mayor. El concurso FAPRESTO será el primero de mayo, tendrán que venir, bueno, ya se recibirán o pedirán las bases, los que interesen, con sus materiales, a la nueva aquí, para empezar a pintar y a mediodía se cerrará la pintura y empezará el jurado a valorar. Y esperemos que quede el cuadro premiado que será, que dará para el círculo, sea bueno, como lo fue el del año pasado. Bueno, en cuanto a puntuación, digo que cuando fui profesor de la universidad, di muy poco sobresaliente, poco. Pero, por lo tanto, un notable era mucho. Y esa es la calificación, un notable alto, es la calificación que doy a nuestro programa cultural. La programación del Teatro del Real Círculo de la Amistad va a consistir en que, como el mes de marzo es el mes dedicado al teatro, se van a representar por parte del Aula de Teatro del Círculo Babel, se van a representar una noche de primavera sin sueño, de Jardier Poncela, el día 9 de marzo, a las 8 y media, en el Salón Liceo de Córdoba. Les invito a que asistan porque quedarán muy satisfechos. La valoración de la programación cultural es que es interesantísimo lo que hacemos desde la Comisión de Cultura del Círculo. Es siempre un trabajar por la cultura, un conseguir o tratar de que la cultura la extendamos al máximo posible de personas con una programación ingente todos los años de música, de poesía, de teatro, conferencias, presentaciones de libros, exposiciones. Bueno, que realmente es una fuente inagotable de cultura. La actividad que vamos a presentar se titula Visitas guiadas por los monumentos de Córdoba y tienen como finalidad el dar a conocer a toda la gente de Córdoba que nos quiera acompañar, puesto que tendrán carácter abierto. Esos monumentos por los que pasamos todos los días, esos edificios que los tenemos a lo mejor cerca de casa, que pensamos que conocemos pero que realmente no sabemos toda su historia ni la fecha en que se construyeron o quién los habitó o qué pudieron pasar, qué pudo pasar en el interior de ellos. Entonces, se trataría de hacer un recorrido por todos los monumentos de la ciudad, más o menos, los más importantes, aunque intentaremos que sea muy variado, o sea, que abarque desde una zona natural como pueda ser el entorno del río con los molinos a la parte romana, la musulmana, las iglesias fernandinas, nuestros museos y luego los edificios más conocidos o más emblemáticos de Córdoba, como puedan ser la Catedral y Medina Sara, que como he dicho antes, los damos muchas veces por conocidos, pero no siempre tenemos un conocimiento bastante profundo o bastante exacto de ellos. Entonces, hemos pensado que era muy importante que esto se pudiera llevar a efecto de una forma abierta. La programación irá saliendo, conforme porque dependerá, además, de qué tipo de edificio sea, buscaríamos la fecha más idónea para visitarlo, dependiendo de que pueda ser primavera o que no importe que haga mal tiempo, por ejemplo, los de exterior se dejarían para buen tiempo, mientras que los de interior no habría problema, entonces, falta un poco sentarse a hacer esa programación por fecha. Invitamos a toda la población de Córdoba, puesto que, como he dicho antes, tendría un carácter abierto que todo el que quisiera acompañarnos lo pueda ser. Vamos a tener prioritariamente dos ideas básicas, que es Cervantes, el cuarto centenario de la muerte de Cervantes, y la poesía. La poesía representada en Rubén Darío, que se cumple el centenario de su muerte, también otro centenario importante, que es el de la boda entre Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí. Y vamos a tener en ambos conceptos, en ambos ejes, conferencias, recitales, incluso un gran concurso, un gran certamen literario para los jóvenes, alumnos de colegios, institutos, bachillerato, para que aprendan, conozcan a Cervantes y también muestren bastante de su creación, que hay que fortalecer y potenciar, por supuesto, la creación en los jóvenes. Empezamos el 7 de marzo con un recital de poesía dedicado a la mujer. El 14 de abril tendremos también otro recital importante de poetas madrileños y cordobeses. Y ya pasamos a jornadas de otoño, donde tendremos recitales de Rubén Darío, recitales de Juan Ramón, recitales de Cervantes, la obra de Fonte de Juna, de la que hablaremos en su momento, lógicamente, y un recital solidario dedicado en conmemoración de las chicas, de las niñas más desfavorecidas de Marruecos. Poesía solidaria que también va a ser algo muy importante. En cuanto a Cervantes, tenemos conferencias que van a contrastar Cervantes de Valleneida, Cervantes de El Quijote, conferencias específicas sobre El Quijote y también un apartado especial para el Inca Garcilaso, del que también se cumple 400 años. Pues yo creo que, como he comentado antes, que no hay en Córdoba ninguna institución que pueda abarcar más y mejor lo que significa la cultura cordobesa, lo que significa la capacidad de atracción de la sociedad cordobesa, la generosidad que muestra la ley del Círculo de Amistad abriendo sus puertas a toda la sociedad cordobesa y evidentemente yo creo que deberían de imitarnos el resto de las grandes instituciones de esta ciudad.